¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí en Eivor estamos en Final Fantasy X HD Remastered Y... bueno Espero que no hayáis leído el último auto guardado Porque si no va a ser un pequeño spoiler Bueno, estamos en... en el templo de Jose, como lo llamo yo, o de Jose Y aquí conseguimos... otro de los reones, ¿no? porque ya tenemos... bueno Sí, aquí conseguimos otro No, no Es que sé que... hay uno que te lo han adelantado Bueno, te he dado cuenta que a lo mejor ya no se escucha el... ese que era del ordenador, el muy de la torre ¡Por fin! Y a ver A ver los pájaros, chaval ¿Putas pájaros? ¿Putas pájaros? Ay, colega Me hace gracia todo el puto día Los pájaros sin hacer Nada de ruido Y dicen ahora, ¿eh? No te vas a tocar los cojones, ¿no? ¿No hay cual? ¿Qué te gusta grabar? Bueno Bueno Donda ha dejado Yisaru, también Van Y... ¿Qué? ¡Vamos a la jornada de adelante! Sí, ya hicimos... Es... Hicimos el templo de Dijos Ahora toca la siguiente parte Bueno, yo digo que ahora mismo en mi partida Estoy... Haciendo... Un minijuego Un minijuego Se me ha metido en tres de que quizás que quiero hacerme el 100% del juego y... Voy a tardar Bueno, creo que estaba aquí Yuna A ver, vamos a ir a verla Oh, está en la cama Bueno, chicos Esta parte está censurada, ¿vale? A ver, panace ¿Ves a ver qué dice? Ella estaba trabajando hasta el dawn Sí Haciendo a la maldita Haciendo a la maldita Haciendo a la maldita Ok Yo creo que solo voy a dejarla dormir por ahora, entonces Y se levanta Ah Buenas Mañana ¿Qué? Mañana ¿No te preocupes? No te preocupes Pero fue la mañana No te preocupes No te preocupes No, no te preocupes ¿Será corriendo? ¡Claro! ¡Claro! ¿Tienes también, Sr. Oren? ¡Claro! Una vez que la señora Una fixa su cabello, nos quedamos. ¡No vaya! ¡La pobre chica como la tiene! ¡Claro! Bueno, creo que... ...aquí no entramos. No, no entramos porque está aquí el cofre. Vale. Ambidiextro. Esto es un arma para Waka. Minchao de vender. Equipo que no utilizaba. A ver. Armas. No creo que tenga nada bueno, ¿no? Begrimita. Pupu. ¡Mierda! Maldita va a conseguir uno mejor. No, no sigue mal. No, no sigue mal. Y objetos es lo único que puede interesar. Los pociones no hacen falta. Colas felices no son suficientes. Ya está. Ahora mismo con tener 5 de cada, vamos sobradísimos. Ya más adelante tendréis que hacer como tengo hoy en mi partida 30 de cada uno como mínimo. ¿No quieres hablar conmigo? Pisa de puta. A ver. Me siento que he restado suficiente. Pero, gracias por vuestra bendición. ¿Varías también? Sí. Primero cruzamos la venta del flujo. Y luego nos vamos al norte buscando Chocobos. Para reemplazar a los que perdemos. Once de nos encontramos Chocobos, nuestras fuerzas montadas empiezan de nuevo. ¿Huh? ¿Te equivocas personas? ¿Quién? ¡Captain! ¡Espera por mí! ¿Qué te llevó tan tiempo? ¡Nos vamos a ir! ¿Me esperas de seguir con un chocobo? Lady Yuna, te deseo buena fortuna. Elma? Ma'am. ¿Eh? ¿Puedo descansar un seco? No hay conflictos. Sí. Soy un bocinador y hacía rutas. Y en una de estas hay que subir una cuesta que es enorme. Y bueno. Difícil de subir. Y si le daban mucho, no te daban tiempo a descansar, es decir, los últimos no descansan. Y así la gente se acostumbraba a tener que seguir un ritmo y no voy a ir. Esas cosas joden. Me ha sido de la luna. Ahí. Después de José, ahora le ha sido de la luna. Vale. ¿Quieres que a la derecha había un cofre? ¿Qué si no después? No sube y no ve. Le hará hielo plush o hielo a alguien. Vale, Kimari. Norma de Araón, aunque no le va a quitar ni una técnica. Y ahora que vamos a ayudar a Gorkwaka. Le quitará, no sé, 50. Que ya más o menos te vas haciendo los cálculos mentalmente. Esa es una persona con habilidades mágicas. Un aire es un aire. Pero no sé si no. No sé si es una persona con la hecha. Pero se estámente por el lado. Pero si no, no hay una. Pero si no, no hay una. Pero si no, no hay una. Un aire es un aire. Una lección de lo que ha sucedido a los crusaders, solo los verdaderos verdaderos tienen esperanza de derrotar la maldad. Bueno... Ser Oren. Vamos a ver. Mi turno. Siempre lo hace la técnica esta. Siempre nos faltan esferas. Y ahora si vamos a sacar a Lulu. Lo que pasa es que con el pirano vea, le metes Terminio y me dice 53. Bien... Oh... ¡Pulky Murray! ¡Grab Vidan! Recuerda que... ¡Grab Vidan! ¡Blow your heart! Oh... ¡Pulky Murray! Me encanta como era el bronzer, gracioso. Bien... Este... Y ahora como hemos hecho los otros combates... Vale... Cambiamos... Waka... Yuna ya ha salido, ¿no? Porque lo hemos cambiado por... Titus... Pues ya está. Eh... Lulu... Magia Negra... Ya está. Si es fácil. Ahora mismo es fácil. Cuando ya te empiezas a venir... Los jefes... Con mecánica... Te cagas. Bueno, a ver... Ve... Unos amigos de Kimahri... Es en eso. Se ve... ¿Qué? Todos siguen los domineros... Todos los cuatro... Las escuelas... Las escuelas... Las escuelas... Las escuelas... Las escuelas... ¿Has venido a insultar Kimahari? ¡Bien! ¡Nos ven a warner, pequeño Kimahari! ¡Sumoners desaparecen! ¡Nos no vuelan! ¡Nos vamos a ser Kimahari! ¡Poor Kimahari! ¡Loste su horn! ¡Nos vamos a perder su sumonera! ¡Pitiable Kimahari! ¡Halo alon! ¡Halo alon! ¡Los ronzo tienen su propia idioma! ¿Tienes algo contra ustedes? ¿Qué? ¿Están solo pegando a ustedes? ¡Kimahari debería lidiar con ellos! ¡Y yo me ayudaré! ¡Kimahari solo! Pero... Ah, es el problema de Kimahri. No podemos tener miedo, es una regla. Estoy preocupada. Dejamos que los Ronsos lidan con los problemas de Ronsos, ¿sí? Eso es lo que siempre ha sido. Quiero decir, estoy preocupada de esos summoners desapareciendo. No se quieren desaparecer. No se quiere Kimahri. Hey, si los guardiános hacemos nuestro trabajo, no hay problema, ¿verdad? Confiado. Sí. Llega un punto en el que cuando ya llegas al final del juego, antes de pasártelo, puedes hacer cacerías, por así decirlo. Es decir, para un minijuego, ¿vale? No voy a decir más. Y como tienes ya mucha puntería y mucha velocidad, aparte de que haces como un turno triple, porque si completas tres veces la barra antes de que lo toque al enemigo, te vas a dar un golpe. También le das a lo que sea, con Auron, no puedes darle a monstruos voladores, porque son más rápidos que él. Pero cuando te vas a llevar a la primera zona, después de llegar lejos, vamos, le das a lo que sea. Debo si es volador, le das. Bueno, tenemos dos... Bueno, sí, pues me voy a subir, que no quiero cagarlo. Hasta aquí, venga. A mí me recomendaron, y no es broma, que no usas a Huaca, porque es una puta mierda. No, ni... A mí no me gusta mucho el personaje, pero... Si no, por aquí voy a decir que aprendes... Yo no es que sea gilipollas, es que soy especialmente gilipollas, ¿no? Ah, no, no, vale, 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 es por aquí, por aquí, por aquí, oh. Un microinfarto me ha dado, que yo creo que me había equivocado. Vale, siguiente. Bueno. Esta es la evasión. Bien. Y me ha faltado mucho. Lo he dicho, Kimari, siempre es difícil de subir, ya que... Es el perfecto para todos, pero tienes que saber cómo llevarlo. Bueno, entonces ya... De todas maneras, por ahora va bien. Ah, mira, un 8. Perdón, perdón, pero estoy hecho por... Vale. Tidus. Es que este es más durillo. Tiene guardia, me cago. Tiene guardia, me cago. Rompebrazo, para que haga poco con el golpe a melee. Vale, ahora me ha aprendido combatividad. Ahora... Vamos a sacar a Kimari. Vamos a sacar a Kimari. Que me dice, auto-echa prisa. Ah, se me ha olvidado el lego. Rompegorazas, que pena. Técnica... Ah, no, rompemagia. Mola. Tienes demasiado confianza en tu magia. Mola. Ok, nada. Vale. Objeto, auto-punción... Tienes... Tengo antídoto, ¿no? A ver, antídoto. A ver, antídoto. A ver... Piro Plus. Que me encanta. Es que haces... A ver, para enemigos de este tipo, ahora mismo... Lulu mete un montón. Ya está, es que... Lulu tiene un crecimiento mágico muy bueno. Primero, porque si la llevas bien para conseguir la magia... Es... Vale, tienes la básica. Después aprendes Piro Plus... Y con eso ya tienes... Una subida... De... De daño muy grande. Después de eso... Aprendes las Plus Plus. Que con eso ya... La lías muchísimo. Y... Me... Creo que me ha hablado por lo bajo. A ver... Sí, me ha hablado. Bueno, a ver... Sigamos. Voy a hacer este combate rápido. Ay Dios mío... Vale... Vale, me ha hablado... Así podemos avanzar porque ahora antes de que no ha pasado nada... Que digas... Oh T. P*** esto es muy difícil. Así que vamos a aprovechar y vamos a ir rápido. Ahora mismo. Eso no va tan fácil en ti la próxima vez. Vamos a tardar muchísimo en hacernos ese combate. Bien, pues vamos bien. Vamos a mirar una cosilla. Vale. Pasad. Vale. Ahora, si os acordáis, os dije, ¿no? Esta mujer nos va a hacer los combates en videones para ver si somos dignos de tener la invocación suprema y mierdas así. No es la respuesta. En el final, solo los sumoneros pueden esperar a la muerte de Sin. Sí. Estás correcta. Tengo que entrenar más. Puedo ayudar con eso, si quieres. Propongo un contesto de Aeons. Un contesto de Aeons. Luchar. Estoy listo. En este combate usaremos a Infrid contra Ixion. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es sacarlo con invocación plus y meterle. Pero sin pensarlo, en serio. No es que si no, no lo harían, ¿vale? Su Ixion puede tirarse prisa. ¿Qué debemos hacer nosotros? Intentar no darle muchos turnos, aguantar y pegarle todos los límites que pagamos turbos. Vamos. Aquí está, Ixion. Este es el Ixion menos fuerte que nos vamos a enfrentar. Vamos. Ifrit. Ifrit ahora mismo tiene buen daño, se supone. Vale. Venga, ánimo. Me encanta. Fuego Infernal. Fuego Infernal. Además me encanta el Turbo. Venga, pa. Te levantas. Te metes un bolazo de fuego. Si te dejas como encerrado y dices así, pues te tiro un trozo de tierra así. Si aquí me sobra fuerza. No mantienes nada de vuelta. Vale, vale, Ford. Pues hemos perdido, da igual, a ver, que esto no es necesario. Vale, me toca a mi, Nove. ¿Te has hecho seis turnos? ¿Has hecho seis turnos ahí? Nove dice, mira, espérate, me hace mis seis turnos. Pa, pa, pa. Que nos da bomba de humo y... Almo de invocador. Yo lo explico, espero que no me hagan comerme. Esto lo voy a pasar rápido, lo voy a explicar yo. Almo de invocador es para poder adiestrar a tus eones. Les puedes enseñar más magias. Como que tengan ojos penetrantes directamente. Que aprendan prisa. Que aprendan habilidades plus, plus, plus. O normales. Los antifuegos, antirrayos, antifrío. Y anti... Llegando. Más… Llegando. Cuidado. Quédate... Aprender. Estudado. Para, que enfadada. Vea, voy a matar a tu enemigo. Yuna está a un punto. Muy bien, soy el tío que no cura a nadie. Venga. Que me encanta, mete un montón. Joder. Se gusta, falla. La avispa, venga guaca que... Ya está, aquí tu cometido ha terminado. Wow, qué hora que la metí. A ver, Tidus. Creo que la Ataquia de Moral no le hacía nada, ¿no? Ah, sí, bueno, sí servía. Magia negra, piroplus. Ahora... Objeto, ultrapoción, lul. Magia negra, piroplus. Uh-huh. Danza de 8, mierda. Eso no puede dormir. Bueno, silenciar. No, da igual. Cúbrete. Es que Aston puede pegar. Cúbrete. Pues entonces vamos a ir curando a la gente, nada más. A ver... Ahora va a salir fallo, se supone. A ver... No hay miedo, debe haber tirado prisa. Cúbrete. Vale, ya se le ha ido eso. Y ahora ya no tiene... Cegra, ¿no? Pues a tope. O sea... Me cago en tu puta madre. Bueno... Ah... Que se pone en guardia porque como ahora les pegue... Ven. Cúbrete. Vale, ya no tiene ceguera. Toma. Uy. Ayer... Creo que fue no antes de ayer. Estaba jugando. Y una cosa muy graciosa... Y es que... Se me fue el cursor... Y hice que Auron... Pegase a Tidus. Y lo mató con un golpe. Entonces sí, paf, le metió. Y creo que no fue ni crítico. Pero bueno. A ver... Se me da el H. Paf. Jue. Y le ponen locura, obvio. Kimari. Venga. Uy. Joder, hermano. La mierda de lanza de 8. Me cago en... No. No, no hay que están fallando. Vale. Guaka. Sí. Un golpe. Guaka on the way. No ve. Nos ha salvado, nos ha salvado. Vale. Aquí hay otro cofre. Fuera defensa mágica. Bien. Vale. Paso. Paso. Guya, guya. Tidus. Tidus. No voy tan fácil en ti, la próxima vez. Guau. Si es bonito, está muy bien hecho. Este es el flujo de la luna. Estas son las lujas de la luna. Dicen que las lujas de las lujas se sientan aquí cuando la noche se cae. El todo el río se flora como un mar de estrellas. ¿Verdad? Hey, tengo una idea. No estamos esperando hasta la noche. Ah. Ya no tengo una idea Oye, es que él no sabe algo Oye, en verdad ya lo han dicho Brasca vencía así Y estuvo la cuarta calma O la quinta calma Pero Pero Dido no se ha enterado De que muere ¿Está? Algo parecido Mira, eso es un chupa O chupa Vale Vamos a necesitar Tenerlo a todo ahora mismo Con desarrollo hecho Férgida Es que creo que ahora ha venido un jefe Así que mejor Estar muy bien preparados Bien Pues sigamos con nuestra aventura Bueno, un saludarco para Joeman O Joeman No sé cómo decirlo O Joeman Es que tiene también un canal Que os recomiendo que os paséis Suele comentar en los videos de Final Fantasy Y por ahora ha subido el primero de Final Fantasy 1 Y creo que va por el octavo de Pokémon Rojo Así, la versión de Game Boy Yo lo recomiendo un canal chiquitito Pero por lo menos a mí me encanta Está bien Su videos son mejores que los míos Cuando empecé ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando estéis listos No seas cabrón Que no ve Una vez Primero Coge el cofre Con la Feni Y ahora Oaka Oaka En tu servicio Bueno, lo que os decía Oaka Os hace mejor Espectiva Mira 2000 En verdad Esto es muy barato Pues en el caso De que no hubiésemos hecho Inversiones Nos manden a la mierda ¿Qué? ¡Hola! Yuna ha tenido divertido. Kimahari es feliz. Yo, Tarzan, tú, Chita, yo no saber hacer frases complejas. Yo no sabía hacer frases complejas. Yo empecé a ser feliz. Kimahari me ha ido todo el camino. Es la mayor ciudad en Spira. El templo principal de Yevon está ahí. Bueno, a ver, quiero hablar con este. ¿Qué? ¿Qué me dice? Bien. Eh, Piran camorrista, pero los rossos no mienten. Sumoners desaparecen. Eso no fue una mentira. Bien, estaré cuidado. Más adelante os daréis cuenta de que, es verdad, que los rossos no mienten. Es verdad, para no mentir, callan, por así decirlo. Bueno, a ver. 10 años. 10 años. Una clase de historia. Jack saw his first shoe puff here. Surprised, he drew his blade and struck it. What, why? He was drunk. Thought it was a fiend. Jajajajaja. Que crack. ¿Qué se acuerda? All the money we had as an apology. Jack never drank again. But it would seem that shoe puff still works here. Es ese el que, ¿no veis que tiene en la pata un pedazo corte? No, 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 no. No, 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 no. Es una buena idea. Es una buena idea. Es una buena idea. Por favor, nos pregunto. Impossible. 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 Es una buena idea. Es una buena idea. Es una buena idea. We will find a fort where we can cross on foot. Yes, captain sir. But, that'll take days. Where there's a will, there's a way. Oh boy. That's our captain. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Where there's a will, there's a way. Those words stayed with me. I wonder how Captain Lucille is doing. I wonder how the driver knows when you're ready. And you. Riding a shoe puff isn't that much fun. How little you know. Some things little boys never grow out of. Right. Vale. Cofre. 5,000 giles, vale. Vamos a abordar partida. Digamos cincuenta... Bueno, a ver. Tengo cincuenta y una hora con cincuenta y... Un minuto cincuenta y siete segundos. A ver tú que te cuentas. Quiero ir a beber. Cuando terminara el campeonato de lucas. Pero como la legión cerra el camino no pude, hijos de puta. Y esta era una tienda, ¿no? Si van a ser lo que me dejas a mi tienda. Ah, mis productos son de la mejor calidad. Armas. Eh, da pupu. Da pupu. Da pupu. Vale. Lo que me interesa son antíodos y cosas así. Vamos a llevar diez de cada. ¿Tú ya vendes ultra o sigues con las pociones mierda? Vale. Vale. Ya está. ¡Mira! Bien. 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 Yo le he hecho. ¡Gracias! Sí, de que no saben equilibrar. ¿Qué es el típico viejo de Lea? ¿Qué es el típico viejo de Lea? Pensaron en el dogma. ¿Qué es el típico viejo de Lea? Bueno, a ver... Sí, pero ¿no usas la machina también? Como el standium y cosas, ¿verdad? Yevon, se decide... qué machina podemos usar y qué no podemos usar. Entonces, ¿qué tipo de machina no podemos usar? ¿Recuerdas la operación Meehan? Ese tipo. O que la guerra se va a la vez. ¿La guerra? Más de 1000 años atrás, la gente ha logrado la guerra usando la machina para matar. Se continuaron construyendo más y más poderosas machinas. Ellos hicieron armas tan poderosas, que era pensado que podían destruir el mundo todo. El mundo se preocupó que Spira se destruiría. Pero la guerra no se paró. ¿Qué sucedió entonces? La muerte vino y se destruyó las ciudades y su machina. La guerra terminó y nuestra recompensa fue la muerte. Entonces, la muerte es nuestra culpación por dejar que las cosas fuera de la mano, ¿eh? Uh-huh. Mano, eso es difícil. Sí, sí. Pero no es como si los machinas son malos. Solo así malos como sus usuarios. Es porque de las personas como el albedo, escuelan todo. ¿Qué es lo que sea? No, no. Si, duro que no. Que es lo que sea. Sí, bueno, nada. Sí, por nada. Polcatre. ...bienes me levantar. Bueno, digo... Ehh, me toco un poco los huevos cuando dice... No, es que la iglesia lo permite... ...pero las otras cosas que son iguales... No. Es que ellos deciden. Una polla No sé, yo hay cosas que no entiendo Bueno, este es el jefe que os decía Que la estrategia era muy sencilla A ver Si empieza el combate hoy Vale Lo primero Y siempre prisa Caño a cuatro, a ver A ver Vale, tenía guardia esa No, bueno, magia blanca, prisa No, me vuelto a echar Uff, que fail Puff La magia blanca, prisa Sobre este Vale A tope No tenéis que preocuparos casi nada Es decir, solo pegar y pegar ¿Qué le hace? Uno con cinco o eso Da igual Intentad Vale, ahora voy a empezar a hacer algo raro Dice Bombas de profundidad listas Le pegas Y Habría que hacerle X puntos de daño Y bajaba Ahí lo ha dado La cosa es Este jefe Lo que va a hacer es Inhalar a matarnos con la bomba de profundidad Porque hace mucho Pero si recibe mucho daño Se sumerge Es fácil de matar Y como se llama este Jaula al vez Vale Ahora viene el demonio acuático Que le pegue a Tiduc Es que lo pilla ya el limite y pegarle Venga, pega Bien Si quedamos bien preparados ahora mismo Venga Venga Pues ya está Viní, no hemos curado Yuna también Porque había estado aquí Y ha peleado Un Omni Fenix Y Mumba de agua Mumba Si No, estoy bien Oh 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 Ah Ah ¿Ese muerdo? ¿Es todo el mundo bien? Me siento Lo siento Todos estamos bien Yuna Ah Super Full speed Ahead Bueno, ya estáis viendo que esto es que ha sido fácil Pues droga ¿Por qué es una invocadora? ¡Pesao! 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 ¡Gilipollas! Más adelante se sabe por qué Bueno, Yuna me dio al vea ¡Hey Wakka! No es necesario que te complique ahora el albedo, ¿verdad? ¡Protectaremos a Yuna de cualquier persona, por cualquier lugar! ¡Es tan fácil! Eso es todo lo que necesito saber. Bueno, creo que así. Estás bien. No me jodas. Pues bueno, he perdido mi partida. Joder. Bueno, muchas gracias por ver esta parte. Ya veré cómo me corto las penas, si así o así. Hasta ahora.